Todo bicho que camina tiene su caso y su cosa Cuando hay sol está bien seco y cuando llueve se moja Cuando hay sol está bien seco y cuando llueve se moja Ahí va la rana saltona saltando sobre la menta Parece un corazón verde con cuatro patas contentas Parece un corazón verde con cuatro patas contentas Cuando llega un chaparrón Yo casi siempre me mojo pero tengo una ventaja Ni me estiro ni me encojo pero tengo una ventaja Ni me estiro ni me encojo Si gotea en mi ventana se me enrula el corazón Si gotea en mi ventana se me enrula el corazón Porque el agua que me moja también te ha mojado a vos Porque el agua que me moja también te ha mojado a vos Si me escribís una carta no la escribas en la arena La arena se pone lisa y a mí me queda la pena La arena se pone lisa y a mí me queda la pena La arena se pone lisa y a mí me queda la pena La arena se pone lisa y a mí me queda la pena La arena se pone lisa y a mí me queda la pena